Creo que uno de los momentos que más me impactó del último video fue el momento cuando vimos que estaba Mini Mini y apareció Duffy, que lo vimos por atrás de una tela negra y ahí dije, están los tres payasos. ¿Qué pasaría sabiendo ahora que Alfa los controla si compramos un nuevo payaso en la Deep Web? Quisiera que compremos otro payaso en la Deep Web diferente a los que ya conocemos. Dos de los tres nos ayudaron, pero uno nos traicionó. La decisión de que yo dije, ok, le voy a abrir la puerta fue por Duffy. Acá el tema es qué pasó con Dindon y qué pasó con Mini Mini. Si no hubiera sido por Mini Mini y Dindon creo que no estaríamos aquí hablando de lo que pasó. ¿Están de acuerdo que el último video fue una locura? ¿Qué mierda pasó? O sea, fue una montaña de rusas de emociones. Desde que compramos Duffy por primera vez nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a estar en alianzas con los payas. O sea, ¿en qué momento pasó esto? Es irreal. Es increíble saber que hay un edificio subterráneo abajo de tu casa. Claro. Que hay seis pisos al menos, siete con el piso de Alfa, más los otros que no sabemos qué onda. Aquí, en este momento. Pero eso es lo que es lo peor. Ustedes piensen esto. ¿Cómo puede ser que todo este mundo se creó de pura casualidad? O sea, yo decidí mudarme a esta casa. Me podían haber negado la entrada, me podían haber aceptado y todo esto, me mudé sin saber que iba a pasar todo esto. Bueno, primero que nada, Yanni, bienvenido de vuelta a México. Yo no puedo creer todo lo que están pasando, mío. Te lo juro, bro. O sea, apenas me enteré de todo esto, intenté venir lo más rápido posible. Estaba con mi familia, pero vi que la estaban pasando muy mal, a mí, no puedo creer todo lo que pasó, en serio. O sea, se fue toda la mierda, pero a otro nivel. Es que hay que pensar bien si realmente todo esto es casualidad. O sea, para nosotros siempre ha sido la idea de que sabían que tú tenías una forma de proyectar todo esto. A lo mejor es lo que quieren, que se vea en muchos lados. 100%. Y aparte de todo, creo que lo más fuerte de todo es el hecho de que ahora sí podemos confirmar que hay un hospital completo debajo de tu casa. Es un... Ahora vamos a ir por partes, pero ¿saben cuál es algo que me quedé en mi cabeza? Es que no solamente hay seis pisos, sino que hay un piso más llamado alfa, que eso estaba en el elevador. Y habían tres pisos más o dos, que la única forma de bajar, que me imagino yo, que es por las escaleras. Ahora hay un tema, porque vimos un elevador y luego vimos un segundo elevador que eran en unas distintas zonas, o sea, entraran de forma distinta. Chance hay más y chance bajan a otros pisos. O sea, no sabemos qué tan grande es el edificio. Sí, porque unos elevadores creo que son los que vimos cuando vimos a alfa, que eran dos, y el de la casa de acá. Llevo a preguntarle si eso, amigo. Es el de ahora, es otro distinto. Claro, es el que habíamos visto cuando fuimos a buscar a Fe, que está escondido. Es un acceso directo. Es más, no vimos el otro elevador. Es una locura. No sabemos qué hay en ese lugar. Es que ese lugar era muy grande. Si te das cuenta, el espacio que exploramos era solamente una sección. Parecía que era mucho más grande. ¿De dónde salieron los alfasoldados? Te juro que suena muy bizarro de decirlo, pero pongas a pensar que acá abajo hay un mundo gigante, y este mundo gigante bajo tierra, no solamente está abajo de mi casa, sino que está también abajo de la casa del frente, y seguramente abajo de la casa del Uli, y en la casa de acá al lado. Yo creo que tiene más que ver con algo que mencionamos en un video de teorías anterior, que quizá el doctor Lizárraga y todos los que estuvieron detrás de DMD conocían los antiguos sistemas de túneles que había en la Ciudad de México, y como que los aprovecharon para seguir construyendo hacia abajo, y aprovechar como esos canales de comunicación. Pero ¿por qué hacia abajo? ¿Me entiendes? Date cuenta, alfa pudieron haberlo hecho en el tercero. Primero hicieron varios, y luego metieron alfa abajo, y luego hay más abajo, que habrá más abajo, que es más potente. Yo siento que como que empezó arriba, digo, una teoría que tengo yo, que empezó arriba y todo se empezó a joder, y por eso el doctor este que vino, el de la cara quemada, como que él se desprendió, pero para mí el tema de que estén las casas todo así, es como cualquier hospital, que son como diferentes alas. ¿Saben lo que estoy pensando antes de arrancar con esto? ¿Qué construcciones hay bajo tierra que tienen muchos niveles? Pongas a pensar, un estacionamiento de autos. Pongas a pensar, cuando veíamos en el edificio, eso tenía como 6 o 7 pisos bajo tierra, que puede haber sido un estacionamiento que se transformó en un hospital. No sé si hay muchas teorías, pero chicos, vamos a empezar a hablar de lo que pasó en el último video, porque hay demasiadas cosas que hablar y son una locura. Y queremos compartir nuestras ideas con ustedes, que sabemos que ustedes siempre están ahí pendientes, apoyando. O sea, tengan en cuenta qué tan presente está la gente, que este video en 3 horas tiene 5 millones de vistas. O sea, es un ejército de gente que tenemos, que están ahí pendientes a nosotros. Afortunadamente hay un montón de gente que está pendiente, y que nos apoya y que está también siguiendo esta historia. Es que la se sentí más seguro eso también. Creo que uno de los momentos que más me impactó del último video, fue el momento cuando vimos que estaba Mini Mini, y apareció Duffy, que lo vimos por atrás de una tela negra. Y ahí dije, están los 3 payasos. O sea, y con razón Mini Mini decía, mis hermanos. ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! Mi pregunta es, ¿serán los únicos payasos que están atrapados ahí abajo? ¿O habrá más? O sea... No es que si la teoría es que los obligaron, porque Mini Mini dice, me obligaron a hacer esto, me obligaron a ir a tu casa. ¡Nos obligan! Quiere decir que todos los que tenemos las opciones de comprar, están ahí, en alguna forma, obligados. Obvio. Están... Sí. O sea, pudimos haber comprado a Mini Mini, pudimos haber comprado a otro, y hubiera sido la misma intención. Aunque no sabemos si todos los payasos de la Deep Web que están disponibles, están de cierta forma esclavizados por Alpha. Trabajan tal vez para Alpha, o están amenazados por Alpha, pero claramente Duffy, Dindon y Mini Mini están ahí como forma de castigo, porque los alfasoldados vimos claramente cómo se llevaron a Mini Mini, y también vimos cómo algo jaló a Dindon cuando visitamos la casa de Lourdes. Para mí, ellos en el piso 6 estaban cumpliendo un castigo, porque de alguna forma siento que no completaron su misión que tenían con nosotros. Eso es muy importante, porque quiere decir que nosotros realmente estamos avanzando. Hay algo positivo que hacemos nosotros al entrar, al indagar, al estar todos juntos, porque quiere decir que los está regañando, los está castigando, porque no están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Pero la realidad es que a lo mejor en esos pisos hay algunos payasos. A lo mejor ahí están resguardados, están sus casas, están sus lugares. Y es muy claro porque tienen la marca de Alpha. O sea, Alpha los marcó como de forma de castigo. No, y están madredísimos. Estoy pensando una cosa. ¿Qué pasaría sabiendo ahora que Alpha los controla si compramos un nuevo payaso en la Deep Web? O sea, ¿qué pasaría? Uy, literal, para interrogarlo. No, también para saber qué pasa, de dónde sale, de dónde viene. Es que sí, sería interesante, pero tendríamos que hacerlo de una forma distinta. No sé si es hacerlo como en un lugar distinto, en un lugar donde podamos tener como todo el control. Pero comprar un nuevo payaso, o sea... O sea, uno que hayan visto en las páginas que hemos encontrado, había muchos que llamaban, no sé, chispa, muelas. ¿Se acuerdan? Es que esto ya... Es que lo estamos diciendo también. Es como el tema que... No es saber ir como otro portal más también, amigo. No, no, es que para mí... No, pero para mí sí vale mucho la pena hacerlo, claro. Claro, tendríamos que hacerlo de forma anónima. O sea, tendríamos que hacerlo de forma anónima, que no supieran que somos nosotros. Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Quisieran que compremos otro payaso en la Deep Web diferente a los que ya conocemos? Obviamente, como siempre, violar sus comentarios, ¿ok? Uno de los momentos más impactantes que vivimos en el sótano 6 fue cuando, pues, creo que por un impulso de supervivencia, Are atacó al alfa soldado, que creo que fue clave también para lo que vivimos, porque era el alfa soldado que tenía las llaves para abrir los candados y las puertas en donde estaban apresionados los payasos de la Deep Web. Cuando tú, Fede y Oscar se fueron hacia el lugar de las incubadoras, nosotros tratamos de verlos a través de la ventana de la cocina y obviamente nos cagamos cuando vimos que regresaban porque imaginamos que el alfa soldado venía. No, Are tuvo mucho modo de hacer eso. No, no, o sea, como que fue al frente sin avisar. Te digo, siento que para mí fue como un impulso de supervivencia. Lo vio ahí y de una, o sea, no se esperó. Es que creo que es algo que no lo hablamos, pero el hecho es de que veíamos que ustedes corrieron de regreso, venía él con un cuchillo que no habíamos visto antes. Eso fue una ansiedad, pero no fue como de hablada, fue como, hay que regresar, porque nosotros pensamos que era directo a ustedes. Are no lo pensó, o sea, fue de una. Yo te juro que en un momento pensé que nos iba a ver. O sea, tú le das más de lo común, o sea, tú te quedaste más tiempo. Yo me fui antes y yo cuando te filmé, salías ahí. Yo pensé que ahí íbamos a morir. Cuando me entramos en el baño dije, acá nos va a agarrar. Sí, y es que cuando ya, justo lo que dijo Iván, o sea, cuando ya trae un arma blanca, ya todo cambia. O sea, estamos en el menós sótano 6, güey. Es un té, güey. Un arma y no sabemos qué pedo. Es que todo lo que vimos también, además, fue como, o sea, la incubadora, o sea, todo eso estaba tan turbio que el estado de alerta era eso. O sea, o te matan o matas. Porque al fin y al cabo ya se está volviendo muy turbio esto. O sea, ya hay armas. O sea, eso... Y ya se lo corran con un cuchillo. Eso es ya a otro nivel. O sea, el hecho es de que obviamente Are es importante que tenga el VAT. Siempre lo ha traído y siempre van casi al frente. Pero tenemos que ver si nosotros también necesitamos empezar a procurar algo, porque el chiste es hacer montón. El chiste es estar todos al frente. Y yo sé que, digo, al fin y al cabo, tú de repente cuesta más trabajo. Pero siento que si vamos a ir todos a full, es todos a full, porque esto se va a ir a... No, obvio, obvio. O sea, generalmente no estoy de acuerdo con exponernos. Pero ya a estas alturas de lo que está pasando es ir todos juntos. Y creo que la intención principal del alfasoldado no era atacarnos a nosotros, pero sin duda algo le iba a hacer a los payasos de la Deep Web. Y creo que Are estuvo bien en reaccionar así, porque después de lastimar a los payasos, no sabemos si nos iba a lastimar a nosotros. Claro. Sí, claro. Me parece que lo siguiente que tenemos que hablar, que es algo muy importante, y creo que fue el clímax para nosotros en el momento del rush, es cuando hablamos y discutimos por qué abrirlos o no. Porque hay un tema, hay una cuestión en donde sentimos que a veces los payasos nos ayudan y hay veces que pensamos que son nuestros enemigos. Y a veces pensamos que nos están ayudando sin saber realmente si nos ayudan o si es una trampa que está perfectamente armada para jodernos. Y es lo que siempre platicamos. Hay un tema que siempre decimos que es una trampa, pero aquí hay una cuestión. Dos de los tres nos ayudaron, pero uno nos traicionó, hijo de puta. Así que había una trampa. ¿Saben qué es lo peor? Que me sentí un pendejo. Porque ustedes no sabían, pero la decisión de que yo dije, ok, le voy a abrir la puerta, fue por Duffy. Cuando Duffy me empezó a decir lo del hijo, que me la vendió muy bien el hijo de puta. Quiero joder a mi hijo. Quiero... Ven a mi novia. Hay otra razón que siento que puede estar potente, que es el hecho de que el que nos traicionó fue porque realmente tiene amenazado al niño y a la novia. Que no sabemos quién es. O sea, digo, medio podemos deducir, pero no sabemos realmente quién es. Es Luli, para mí es Luli. Por eso, Luli, ¿quién más? ¿Quién es el hijo? Sí, pero no sabemos quién es. El niño payaso. Por eso, pero es lo que estamos deduciendo. Pero el punto es que nos traiciona, pero los traiciona porque sabe que hay... que tiene a los otros afuera y por eso nos tiene que traicionar. Es el único que realmente tiene una dependencia. Que ni siquiera piensa en traicionar. Él simplemente, o sea, se abrió la puerta y a la... Como que nos bloqueó. Nos bloqueó, pero siento que obedeció a sus propios intereses. Claro, claro. Probablemente si nos... Por su propio instinto de padre. Sí. Porque puede pensar que si es tu hijo, digo, nosotros no tenemos hijos, pero el tener un hijo, o sea, ya cambia todo. Y si nos hubiera ayudado a nosotros, tal vez le hubieran hecho daño a su novia, o peor, a su hijo. Luffy de los tres siempre fue el que más se rebeló y como el rebelde. No, y además... Ya, adelante. Es el más loco hijo de p***. Si no hubiéramos abierto esas puertas, no estaríamos aquí. Eso es muy cierto y es algo que tenemos que hablar más adelante en este video. Vamos a dejarlo más para el final. Cómo escapamos, porque eso, ese momento... Me shockeó, o sea, toda la escena de lo que vimos, el altavoz... Bueno, eso ahora lo seguimos diciendo. Yo pienso que algo súper importante para la decisión de abrirles fue cuando se humanizaron, porque de alguna u otra forma... Lo vimos aquí con Minimini, cuando nos advirtió de no ir a la casa, a nosotros nos partió el alma y yo sé que a la gente también fue así como... Ok, está el Minimini, el malo, pero ya de pronto cuando habla el ser humano, se convierte como en algo que ya empatizas demasiado. Entonces aquí siento que justo aquí cuando él nos habló de que él nos podía ayudar a salir donde nos dijo de la página que nos obligaban todo eso, o sea, como que ahí ya fue cuando yo... O sea, yo... No, pero aparte, hasta que nos pidieron perdón. O sea, ¿en qué momento hubiésemos imaginado en la vida que nos iban a pedir perdón por lo que hicieron? Perdón. Perdón por todo lo que te hicimos, por lo que te hice. Quiero... Quiero ver a mi hijo. Cuando vi que el falsoldado había desaparecido cuando vino Ari a decirnos, yo ahí me vi una bronca, porque dije, es ahora o nunca, tenemos que apurar porque acá nos vamos a joder todos. Y ahí es cuando me enojé y empezó a decir esa mierda. La primera vez conocimos la voz de Duffy real, ¿no? Cuando dijo, Fede, ahí me asusté. Cuando dijo, Fede, ven, Fede, ven. Dije, ¿qué carajo está pasando? Era todo muy surrealista lo que estaba viendo. Claro, acá hay algo que creo que hay que diferenciar que es muy importante, el hecho de que estos payasos cuando se humanizan y se siente esa humanidad, te das cuenta que Alfa no es humano. Alfa es otra cosa y eso es lo potente, eso es lo que no sabemos, lo que siempre decimos que hay algo mágico, como satánico, hemos dicho, sobrenatural, que no podemos explicar y eso siento que es Alfa. Ellos, ellos son otra cosa. ¿Y sabes qué? Yo siento que, por ejemplo, Luli está como un híbrido entre Alfa y ellos. Es un puente. Con la doble personalidad que tiene, o sea, porque Luli de pronto sí lo hemos visto como hablando normal, pero de pronto, o sea, como que esos contrastes, siento que ella puede ser el punto medio, pero algo que yo quiero decir que dentro de todo esto que le hemos pasado súper mal, siento que de alguna u otra forma tenemos nuevos aliados, por así decirlo. Pero esperen algo. Acá el tema es qué pasó con Dindon y qué pasó con Mini Mini. O sea, yo por un lado me sentí mal, me sentí culpable de que nos vayamos, aunque ellos nos dijeran mil veces váyanse, 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 pero el tema es que en ese momento qué podés hacer. Yo siento que tendremos que ir a buscarlos, siento que no deberíamos de dejarlo así. Yo no confiaría tanto. No, pero espérame, imagínate que si ya tenemos una alianza, ya realmente podemos tener conocimiento de muchas cosas y podemos prevenirnos, prevenirnos. Mucha información, entender muchas cosas. Y otra cosa que dijiste y algo que me está ahorita saltando es lo de Luli. Luli es un puente, sí es un puente entre todo, pero si se dan cuenta estos payasos y hasta incluso el doctor que nos visitó que estaba loco, están quemados y si alguien tiene una referencia del fuego, es Luli. ¿Qué tal si Luli tiene que ver algo con todos ellos pero de una forma completamente demoniaca? ¿Saben qué tenemos que hacer? Primero que nada tenemos que averiguar si Mini Mini y Dindon siguen vivos o no y dónde están y tenemos que buscar la forma en ese caso de que sigan vivos de juntar al doctor Ruiz Ortega con Dindon. Imagínense eso, ese momento. Yo creo que nos ayudaría a resolver muchas dudas y creo que es muy interesante porque nosotros en cierta forma con todo lo que hacemos cerramos ciclos. O sea, creo que es súper importante para también lo que estamos haciendo como esa energía poder como llegar a una conclusión. Y quizá el primer paso ahora, o sea, justo lo que dijo Fede es ver primero qué les pasó a ellos. O sea, si es que siguen vivos o siguen encerrados. Y ahora pasemos al momento más choqueante de la noche que fue cuando sacamos a los payasos. Empezó a sonar la alerta de contención que la escuchamos en el piso menos uno. Todo el personal dirigirse al piso 6 y en eso llegan los alfasoldados que se se ponen a pensar aparecieron desde el cuarto de torturas. En ese cuarto habían dos puertas que no las abrimos y están en el fondo. Y miren qué turbio la señal de los alfasoldados haciendo como el que es un signo satánico. Es que al fin y al cabo la estrella, o sea, cuando una apunta hacia el cielo está apuntando como hacia lo sagrado hacia Dios pero cuando haces esto está apuntando al infierno. Están haciendo una señal del demonio. O sea, es una señal del demonio. Y en eso suben a la alerta de contención de vuelta y ahí dije ya está no vamos a la mierda. O sea, interrumpe alfa diciendo voy por ustedes. En eso el hijo de p*** se escapa y ahí Mini Mini y Dindón nos están ayudando y ahí estemos a esto de que nos agarraran. O sea, a esto. Si no hubiera sido por Mini Mini y Dindón creo que no estaríamos aquí hablando de lo que pasó. Da sentimiento, ¿no? O sea, ¿no lo sienten? Como que da mucho sentimiento y ahora que lo piensas lo quisieron. Es que si te pones a pensar cómo todo arrancó cuando compramos a Duffy y Mini Mini y Dindón al principio en el año pasado o sea, ver esto ahora es como cómo ha evolucionado todo. Chicos, ahora lo que queda pensar para avanzar es qué viene. O sea, qué viene, qué vamos a hacer porque si se ponen a pensar si nos sirvió mucho bajar el sótano 6 sabemos muchas cosas nuevas hay que entender qué onda con Luli que no apareció qué onda con el niño Tommy que apareció en el sótano qué onda con Duffy a dónde carajo fue Duffy dónde está Alpha algo bueno de todo esto es que tenemos la ayuda de Dindón y de Mini Mini ellos mismos lo dijeron que me pareció increíble pero nada vamos a ver si hay que comprar un nuevo payaso en la Deep Web hay que entender qué vamos a hacer pero chicos gracias a todos por su apoyo por sus edits en TikTok por sus teorías en nuestros Instagram siempre leemos todos sus mensajes y para la gente de México les recuerdo que en noviembre y diciembre vamos a seguir haciendo shows nos quedan en Monterrey Ciudad de México Veracruz Oaxaca y todas esas fechas que están viendo en pantalla el link de los boletos se lo dejo en la descripción por si quieren ir a vernos bueno chicos un día más una duda más pero bueno así adelante vamos a seguir adelante y a esperar que esto no se pudiera más chicos los queremos mucho y saludos a Are que no pudo venir porque está enfermo chicos los queremos y nos vemos en unos días con un nuevo video chau y